Música ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Yo Elijo Deportes. Este programa que nos permite estar en contacto con todos los deportes que se practican en esta Berazategui Deportiva. Una ciudad que se ha caracterizado por permitir que sus habitantes puedan disfrutar de toda la variedad que nos ofrece el deporte. Así hay hockey, así hay béisbol, así hay fútbol, fútbol infantil, así hay natación, ajedrez, atletismo. Bueno, todo lo que usted se puede imaginar y que yo me estoy olvidando seguramente. No me quiero olvidar del básquet porque después se enojan los muchachos. Pero hoy vamos a estar recorriendo otra de las fechas de los torneos Evita. No es todo el material que logramos, así que usted va a tener que tener paciencia. Todo va a salir, pero va a salir paulatinamente programa tras programa. También quiero señalarles que hoy vamos a tener una nueva práctica del Club Atlético Independiente en otro lugar para practicar el deporte como lo es el ex Club Maltería, que ahora pertenece a la Municipalidad de Berazategui. Vamos al desarrollo del programa, enseguida volvemos. Bueno, técnico, ¿cuáles son las expectativas para hoy? ¿Cómo es su nombre? Valdés. Valdés, ¿cuáles son las expectativas? ¿Y ganar? Sí. ¿Ganar? Y ya le hablé con los chicos. Si tienen que ganar, si quieren ser campeones, tienen que ganar. Muy bien. ¿Y cómo hacen caso los chicos? ¿Qué van a hacer caso, sí? ¿Cómo lo van a hacer caso? Categoría difícil, ¿eh? Pues ya lo tengo dominado hace cuatro años. Muy bien. Nos vamos, que empieza el partido. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. ¿De qué club sos? River. Inche River. ¿Y acá con qué club venís? En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. ¿Y estás conforme? Sí. Un buen triunfo, ¿no? Muy buen triunfo, muy buen. ¿Pero jugaron bien los chicos o se debió a errores de los otros? No, jugaron muy bien. ¿Jugaron bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos sos papá de quién? De Lucas Vallejo. De Lucas Vallejo. ¿En esa categoría está? ¿En la que ganó? Sí. ¿Hizo algún gol, no? No. Bueno, pero no importa. ¿Vos cómo te llamás? Leonardo. ¿También es un hijo en esa categoría? No, en la 2002. ¿En la 2002? ¿Estás esperando que jueguen? Sí. Es una categoría difícil esa, porque ya son los más grandes, ¿no? Sí, son los más grandes, sí. Bien. ¿Van a jugar ahora, no? No, en el otro. En el otro partido. ¿Y cuál es la expectativa? Bueno, jugaremos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Leonardo. Leonardo. ¿Y tu hijo, me dijiste? Nahuel. Nahuel. Bárbaro. Gracias, ¿eh? Vení. ¿Cómo te llamás vos? Vení. Vení, vení. Nahuel. Nahuel, o sea que tu hijo acá te está apuntalando, ¿no? Sí. Mirá para acá, mirá. Bueno, ¿en qué puesto jugás, Nahuel? En el medio. Manejo todo el medio. Manejás todo el medio, o sea, sos el gago del equipo. Ponele. ¿Eh? Ponele. Ponele. ¿Y sos hinchia de...? De Río. De Río, o sea que, bueno, serás como otro armador. ¿Te gusta mucho jugar al fútbol? Sí. ¿Y en la escuela cómo vas? Bien, por ahora, bien. Bien, bueno, es bueno eso, que te guste el fútbol, pero vaya bien en la escuela, es muy importante. ¿A quién le dedicas los goles? Ah, ni idea, después. Hay que hacerlo primero, ¿no? Otro de las jugadoras de la 2002, de Unión Pueblo Nuevo, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿en qué puesto jugás? Juego de lateral. De lateral. ¿Pero de lateral defensivo o de lateral...? Defensivo. Defensivo. ¿Y cómo te encontrás en ese puesto? Yo me siento cómodo. Sí, jugás bien, ¿te gustó siempre jugar así? ¿Y de quién sos hincha? Sí, sí, de Boca. De Boca, o sea, y estabas con tu compañero que era de River, pero en la cancha son los dos de Pueblo Nuevo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y te gusta mucho jugar al fútbol? Sí. ¿Y en la escuela cómo vas? Bien. ¿A qué escuela vas? Voy a la 36. A la 36. Bueno, ¿y a quién le querés dedicar tu actuación en el fútbol? No digo el triunfo porque es feo, ¿eh? A mi familia. A tu familia, muy bien. Saludos a tu familia también. Sí. Bueno, gracias, eres muy amable, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Venga más acá. Elizabeth. Elizabeth, ¿mamá de quién? De Alejandro. ¿Estás jugando acá en la 2003? Sí, estaba jugando en la 2003. ¿En qué puesto juegas? De defensor. Defensor. Sí. ¿Y cómo juegas? Y para mí bien. Soy la madre, así que mal no voy a decir. ¿Por ahí tiene algún espíritu crítico y dice, no, falla? No. ¿Y en la escuela cómo va? En la escuela ahí, por ahora, bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo controla usted? Sí, por supuesto. Y dígame, ¿cómo se encuentra en el club? ¿El club anda bien? ¿Está conforme? Sí, hasta ahora sí. O sea, ¿lo tratan bien? Hace un par de años que ya estamos, sí, sí. ¿Lo tratan bien al nene? Sí, sí, por supuesto. Si no, no. Si no, no llegas. Buen día. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. ¿Qué llamás, vení? Vení, ¿cómo te llamás vos? Nicolás. Acá, a la cámara, repetí. Nicolás. ¿En qué puesto jugás? De cinco. Bueno, ¿cómo le fue hoy? Bien. ¿Bien? ¿Ganaron? Sí. ¿Y te hago un gol? Sí. Bueno, ¿estás contento? Sí. Listo. ¿Vos, cómo te llamás? Lucas. ¿En qué puesto jugás? De nueve. ¿Hiciste algún gol? Sí. ¿Y? ¿A quién se lo dedicas? De mi mamá y mi papá. Bueno, listo. ¿Vos, cómo te llamás? De Agosto. ¿En qué puesto jugás? Arriba. ¿Arriba? ¿Hiciste algún gol? De altete. Eh, todos hicieron goles. ¿A quién se lo dedicas vos? A mi mamá. A tu mamá. ¿Vos, cómo te llamás? Agustín. ¿En qué puesto jugás? Abajo, defensa. Abajo, defensa. Evitaste que hicieran goles. Bien, ¿estás contento con el resultado? Sí. Bueno, bárbaro. Vení, ¿vos, cómo te llamás? Mateo. Mateo, ¿qué categoría es esta? 2004. 2004. ¿En qué puesto jugás? De defensor. De defensor. ¿También estuviste bien? ¿Estás contento? Sí. Bueno, bárbaro. ¿A quién le querés mandar saludos? A mi mamá. Bien. ¿Vos, cómo te llamás? Iván. Obviamente, el arquero. Sí. Bueno, ¿estuviste bien? ¿Estás contento? Sí, igual nos patearon mucho. ¿No patearon al final? Nada más, nos apuraron un poquitito. Más o menos. Bueno, bárbaro. ¿Vos, vení? ¿Cómo te llamás? Lucas. Lucas, ¿en qué puesto jugás? En el medio. En el medio. ¿Hiciste algún gol? No. ¿No, pero preparaste alguno? Sí. Muy bien. ¿Estás contento? Sí. ¿A quién le dedicás el triunfo? A mi mamá y mi papá. Y a mi abuelo y a mi abuela. A tu abuelo y a tu abuela. ¿Cómo se llaman tu abuelo y tu abuela? Orlando y Elba. Muy bien. ¿Vos, cómo te llamás? A mí ya me pasé. Ah, ya te pasé. Sí, yo. ¿Qué falta acá? Vení. Y aquí se está medio dormido. ¿Cómo te llamás? A mí. ¿En qué puesto jugás? Abajo. Abajo, también defensor. Sí. ¿Contento con el resultado? Sí. Bueno, ¿a quién le dedicás el triunfo? A mi mamá. Bien. ¿Vos, cómo te llamás? Sí. ¿En qué puesto jugás? Arriba, de nueve. ¿Hiciste un gol? No. No, pero te hubiera quedado las ganas, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bárbara, ¿a quién le dedicás el triunfo? A mi papá. Listo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Cristian, ¿a qué te dedicás vos? ¿Qué rol tenés acá dentro del club? Acá soy delegado de la categoría 2008. 2008, una categoría de chicos, mediana, mediana edad. Sí. ¿Y cómo se portan los chicos? ¿Te hacen caso? Gracias a Dios, sí. ¿Y los padres? También, gracias a Dios. Somos un grupo muy unido. Tengo un compañero que se llama Ovaldo y otro compañero que se llama Oscar. El año pasado salió campeón de la categoría nuestra. Ah, mirá qué bien. Estabamos la final contra San Francisco. Y ahora, expectativas de... porque ya es más difícil este año. Sí, siempre se pone difícil. No hay ningún equipo chico. Ajá. Todo está en partido. Y tampoco nosotros es que queremos salir campeón y lo obligamos a salir campeón. O sea, tratamos... Yo le digo siempre, si ganamos 6 a 0, respetamos y no gritamos, no le hacemos burla, nada. Si ellos no ganan 7 a 0, vemos lo que hacen ellos, no importa si nos hacen burla, nada. Nosotros venimos y hablamos de los papás que siempre estamos nosotros, que nos ayudan a comprar cosas. Y eso sí, trato de ser... O sea, que ellos aprendan lo bien, no lo malo. Después cuando algún papá le grita, ya lo ponemos en órbita, porque estamos nosotros siempre con ellos. Y no hay mucho ruido. Es muy buena la filosofía que aplican ustedes, porque es un poco lo que se persigue con estos torneos. Y sí, sí, hay mucha... A veces vos ves y a veces por ahí el árbitro se le escapa algo, porque no es que el árbitro te ve todo. Se le escapa. Es un ser humano. Sí, ¿no? Aparte la línea a veces de tanto pisarlo, vos vos venís acá a cualquier cancha y se borra. No tiene la culpa, por ahí por un lateral, por un fado, porque por ahí están mirando para atrás, porque se cayó uno y justo cuando miran para atrás le pegan a otro y ya empiezan... Para mí no es así, no sé, es algo como que te podés equivocar y bueno, de los dos lados tienen que ver lo bueno y lo malo. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? No, gracias por venir acá a la instalación. Le agradecemos al doctor Monsi que nos ganó para hacer un bufé, que lo estamos haciendo, para poner un par de cosas más a ventanas que estamos poniendo. Han crecido mucho ustedes en estos años. Sí, bastante. Este salón es nuevo y realmente es importante. Mucha ayuda de los papás, después vino la municipalidad a ver qué se hacía, qué no se hacía, porque anteriormente no sé qué había pasado, no había mucha vaina acá. Digamos, ustedes vinieron, vieron cómo estaba, todos los chicos que se ficharon nuevos, los papás que acompañan bastante. Muy bien. Bueno, muy bien, acá llega una de las mujeres, venga, venga, no se me escape. Llega una de las mujeres, está preparando la mesa ahí para los chicos y demás. Venga, cuéntame, venga, señor Ángel. Venga, 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 no se me escape. ¿Cómo es su nombre? Yamira. Yamira, ¿a qué se dedica usted acá? Yo soy de la comisión, estamos acá todos los domingos ayudando. Ayudando para que el club siga recaudando fondos. Sí, sí. ¿Miren, está contenta con la institución? Sí. Bien, ¿y qué le diría a la gente del barrio que la puede estar mirando que no se acerca? ¿Usted le diría que se acerque? Sí, no, pero se acercaron mucho. ¿Se acercaron mucho? Sí, son colaboradores. ¿Los padres trabajan con ustedes? Sí, los padres. Y son además de... porque yo veo todas mujeres trabajando, ¿los hombres también trabajan? Sí, acá va otro que no quieren salir. Ay, la riendo. Sí, ahí. Bueno, ¿cómo era su nombre? Yamina. Yamina, gracias. Vale, gracias. ¡Vamos! ¡Vacamos! ¡Vacemos, Mateo! ¡Larga ahí, Chavo! ¡Bien! ¡Andá, Javi, andá! ¡Andá, dale! ¡Despertate de una vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Bien, nunca! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡No bajemos los brazos! ¡Marcamos atrás! ¡Bien, Chibi! ¡Bien, Chibi! ¡Bien! ¡No nos quedemos, Chibi! ¡Dale! ¡No, no! ¡Pasá, hijo! ¡Bacemos el equipo! ¡Chelo! ¡Chelo! ¡No, no! ¡Soy bravo, Mateo! ¡Dale! ¡Balado! ¡Andá, andá, andá! ¡Andá, andá! ¡Ahorita! ¡No, no, no, no! ¡Lluchas! ¡Ay! ¡Abrá! ¡No, no, no! ¡Abrá! ¡Fuera! 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 ¡Abrí! ¡Eh, dale, papá! ¡Otra vez vos! ¡Fuera! 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 ¡No pidan nada! ¡No pidan nada! ¡Andá, hijo! ¡Javi, vos quedate! ¡Quedate, mamá! ¡Dale! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ey! ¡Ya sabemos! ¡Abrimos para que le quede el arco libre! ¡Los puño, Iván, ahí! ¡Los puño! ¡Que caigan, caben! ¡Chilo! ¡Ganamos del arco libre! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Que le caiga, chelo! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Ay, zurdo! ¡Otra mate de atrás! ¡Con el 5, eh! ¡Vos, eh! ¡Dale, Tiago! ¡Vos con el chiquitín! ¡Dale! ¡Javi! 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 ¡Ven ahí, la pelota! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Javi! ¡Javi! ¡Sí! ¡Andá, andá, andá! ¡Andá, andá! ¡Andá, que llega! ¡Andá, que llega! ¡Vos, Polo! ¡Ahí vos! ¡Vos, Polo! ¡Vale, va! ¡Tranquilo, va! ¡Tranquilo! 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 ¡Cubrino, hola! ¡Yo, yo! ¡Bien, che! ¡Andá, andá! ¡Cubrino, Polo nomás! ¡Cubrino! L&H es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva. A lo largo de 20 años, la firma provee de indumentaria de trabajo a grandes empresas de pesca, minería e industria en general. En el año 1998, la empresa patenta la marca FAS, frío, agua, seguridad, y se transforma y expande a una sociedad anónima tomando el nombre definitivo TLYH. No solo nos desenvolvemos en el ámbito industrial con nuestras prendas, sino que también proveemos a las marcas más importantes de ropa deportiva. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar barra cab. Mandá un SMS al 22210 con la palabra cab, espacio, y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cab arroba verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas, ingresando a www.verazategui.gov.ar barra cab. Descárgate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito. No deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos. 4258-8408 y 4258-2476. ¿Cómo le va? ¿Usted es la mamá de quién es? De Matías. ¿De Matías? ¿En qué categoría juega Matías? En la 2006. Bien. ¿Y tú estás contenta de que juega al fútbol? Sí. ¿Cómo es su nombre? Sandra. Sandra. ¿Y qué le dice? ¿Lo controla en la escuela? O sea, que vaya a la escuela y esté bien. Sí. ¿Lo controla? Permanentemente. Permanentemente. ¿En qué grado está o en qué año está? En el segundo año. En el segundo año. O sea, que ya es un adolescente. Es una época difícil. ¿Tiene otros chicos más, no? Sí. Tengo uno cuando en la categoría 2003. 2003. O sea, que también grandecito. Sí. Tiene 11 y va a sexto grado. Sexto grado. ¿Y usted contenta? Sí. ¿Y qué les gusta comer a los chicos? Porque los chicos son difíciles a esta edad. Sí. Sí. Mucha carne. Ajá. Y bueno, sí. Algunos tipos de guisos también, pero medio... ¿Y a usted le hace lo que a ellos les gusta? Sí, porque si no... No come. No come. ¿Cómo es su nombre? Mirta. Mirta. ¿Mamá de quién? De Ramiro. ¿De qué juega? ¿En qué categoría? 2003. ¿De qué club? Acá, 6 de los 15. 6 de los 15. Muy bien. ¿Está contenta que juega al fútbol? Sí. ¿Y juega desde chiquito? Desde chiquito, hay una club. ¿Y empezó a jugar en las categorías más chicas? Sí, sí, sí. ¿Y en la escuela cómo va? Bien, bien, sí. ¿Usted se ocupa de controlarlo? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿y tiene más chicos jugando o preparándose para jugar? Preparándose. Otro... No, él todavía no. ¿Todavía no? No, no. ¿Y tiene otro de qué edad? De 11. De 11 años. O sea, que dos chicos están jugando. Sí, sí. Bien. Y a usted también le pregunto, ¿qué les gusta comer a los chicos? Comen de todo, no tienen problema. No tienen problema. Comen de todo. Bueno, muchísimas gracias a las dos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Fútbol femenino viene marchando. ¿Y a la cabeza quién? A Alicia Gioia, la presidenta de los 15, que pronto se va a calzar los pantaloncitos cortos y va a salir a la cancha como director técnico. Como director técnico, Alicia. Sí, dicen que es importante que, bueno, que a las chicas las representen como técnico de una mujer. Sí. A mí me gustaría, pero bueno, hay personas que van a llevar adelante el equipo de mujeres. Y bueno, y feliz, feliz porque pensábamos que no lo íbamos a lograr y apenas se informó que iba a haber un torneo, que salía del mismo torneo Evita, iban a jugar las chicas, las mujeres. Bueno, se engancharon y empezaron a aparecer un montón de nenas y chicas de diferentes edades. Así que estamos armando el equipo. Muy bien. Más que nenas, señoritas ya. Sí, señoritas. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Brenda. Brenda. ¿Y vas a jugar? Sí. ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿Te gusta verlo o te gusta practicarlo? Practicarlo. ¿Y en qué lugar vas a jugar? ¿De defensora, de delantera? ¿De defensora? De defensora. O sea, que es un puesto difícil ese, porque hay que marcar a los demás, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿y a qué te dedicas además de que querés jugar al fútbol? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajás? ¿Qué haces? Voy al colegio. ¿A qué colegio vas? A la 39. A la 39. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece años. O sea, que estás terminando la escuela o ya empezaste la secundaria? Ya empecé la secundaria. ¿Estás en primer año? Segundo. ¡Ah, la pucha, qué adelantada! Segundo año. Muy bien. ¿Y qué querés estudiar además del secundario? Partera. Partera. Muy bien, lindo eso, ¿eh? ¿Te gustan los chicos? ¿Eh? ¿Te gustan mucho los chicos o te gusta atraerlos al mundo nada más? Ah, me gustan los chicos. Me gustan los chicos, muy bien. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Valentina. Voy acá, mirá la cámara. ¿Cómo te llamás? Valentina. Valentina, ¿y vas a jugar? Sí. Bueno, ¿y en qué lugar te gustaría jugar? ¿La cancha? ¿Haciendo goles o defendiendo? Haciendo goles. Haciendo goles. ¿Y sos hincha de algún equipo vos? ¿Qué? ¿Sos hincha de algún equipo? De rojo. Del rojo, de independiente. Muy bien. ¿Y qué jugador te gusta cuando ves el partido o algo? ¿Qué jugador te gusta? El independiente. Muy bien. ¿Vas a la escuela? ¿A qué escuela vas? A la trece. A la trece. Muy bien. ¿En qué grado estás? A la trece. Bueno, muy bien. ¿A quién le querés mandar saludos? A nadie. A nadie. ¿Y qué te gusta comer? Bulanesa, fideos, de todo. Muy bien, bárbaro. ¿Vos cómo tenías más? Agostina. ¿Cuántos años tenés, Agostina? Doce. ¿Vas a jugar también? Sí, juego acá en la CED. ¿Jugás ya? ¿Y en qué puesto jugás? De defensora. De defensora. ¿Y vas a la escuela también? Sí. Bueno, ¿y qué te dicen tus compañeras cuando te dicen que te dicen que voy a jugar al fútbol? Nada. ¿Nada? ¿No se enganchan? ¿No te critican? No. Bueno, muy bien. ¿Y la familia qué te dice? Mi mamá, por eso. A ella le gusta que haga jugo. Bueno. Bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? A nadie. A nadie. Y a vos también te pregunto. ¿Qué te gusta comer? Milanesa con puré. Milanesa con puré. O con ensalada. Muy bien, muy bien. Vos, vení. ¿Cómo te llamás? Yara. ¿Cuántos años tenés, Yara? A 14 años. ¿Vas al secundario ya? Sí. ¿A qué escuela? Medias 7. Una media 7. ¿Y por qué te enganchas jugando al fútbol? ¿Qué es lo que te atrae? Porque muchas chicas dediquen en el hockey, el básquet, el béisbol. ¿Vos por qué elegiste el fútbol? ¿Pues te gusta algún jugador en particular? ¿Te gusta algún equipo en particular? River. Alario. Muy bien, Alario. ¿Y vos vas a jugar adelante o atrás? Adelante. Adelante. O sea, que querés imitarlo a Alario y hacer goles. Bueno, muy bien. ¿Y en la escuela cómo vas? Bien. ¿Bien? ¿A quién le querés mandar saludos? A nadie. A nadie. ¿A tu novio tampoco? No tengo. Ah, bueno, muy bien. Los chicos anotan ya que no tienen novio, ¿eh? Ya. ina. A la escuela. A la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace años que estoy aquí. Bárbara, ¿a quién es que le manda saludos? A mi mamá y a mi... ¿Cómo se llaman? Gisela y Llevo. Gracias, ¿eh? A ver vos. Él es. No, es otro. Sacate el sombrerito. Dale, mirá la cámara. Alejo, ¿en qué categoría jugás, Alejo? 2004. ¿2004 también? Sí. ¿Y en qué puesto jugás? De nueve. Ahora estoy jugando en el medio, de cinco. Bueno, o sea que sos el armador un poco del equipo. Y normalmente, ¿hacés goles, no? Sí, ahora no, mucho porque estoy jugando en el medio. Pero antes sí. Hacías muchos goles. Bueno, ¿hincha de quién sos? De River. De River. ¿Y quién te gusta? ¿Alario? No, un buen. Muy bien, un buen. Bueno, ¿a quién es que le manda saludos? A tu mamá y a tu papá. ¿Cómo se llaman? Luis y Betina. ¿Eh? Luis y Betina. Muy bien, gracias a todos. Muy amable. Gracias a todos. La gente de San Miguel analizando el partido, viendo cómo juegan los chicos. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Gustavo. ¿Usted es uno de los directores técnicos delegados? Sí, de 2005. De la 2005. ¿Y ya jugaron? Sí, no, también no. Jugamos el último. ¿Y cuáles son las expectativas? No, espero, las expectativas son, primero, en la jornada, una jornada tranquila, que no haya disturbio, nada, así que tranquilo. Lindo lugar para jugar, ¿no? Lindo lugar, sí, el día también. El día, sí, el día se presta. ¿Y cómo, el año pasado, cómo le fue? Y nosotros, San Miguel está, si bien es un club que tiene 28 años. Están reviviendo. Estamos reviviendo. Nosotros estamos ahora en la lucha por conseguir algún predio, porque alquilamos el predio donde jugamos. Entonces estamos ahí viendo si vamos a conseguir algún predio. ¿Y no existe la posibilidad que un club que no juegue de local ese día les preste la cancha? Y el año pasado teníamos, el municipio le había hablado con María Angélica y María Angélica no prestaba. El tema es que este año María Angélica nos quiso alquilar el predio. No sé si. Es más difícil. Es más difícil. Bueno, ¿cómo es su nombre? Mauricio. ¿Usted es delegado también? 2004. Bueno, ¿y cómo va su equipo? ¿Jugó recién, no? Sí, terminó de jugar recién la categoría. ¿Y cómo salieron? Perdimos 1 a 0. Perdieron 1 a 0, pero ah, fue un partido, lindo partido ese. Sí, jugaron bien los chicos. Jugaron bien todos. Sí, sí, sí. Todos los de equipo. Bueno, ¿está conforme? ¿Los chicos le hacen caso? Sí, por supuesto. Estamos en la lucha. Ah, en la lucha. Ahí es una categoría difícil. Es una edad. Son buenos chicos. Claro, son adolescentes. Son adolescentes. Claro, es así. ¿Y los padres lo acompañan? Sí, tanto los papás ahí. No, no, pero digo, lo acompañan porque muchas veces los padres vienen a la cancha, pero cuando usted le reta al chico le dicen, no, no me lo retés, ¿no? No, siempre es todo dentro del fútbol, dentro del contexto deportivo. Un reto por una jugada, algo así, pero nada más. No, no, los papás acompañan mucho, entienden, así que, bien. ¿Y tienen chicos jugando ustedes también, no? Sí. ¿Hijos? Sí. ¿Qué categoría? 2005 también. ¿Y usted? 2008. 2008. O sea, que ninguna de las categorías que ustedes dirigen. Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, ¿y en qué puesto juega su hijo? Cuatro. ¿Cómo se llama? Dílalo. ¿Mamá de quién es? De la arquero categoría 2004. Bueno, ¿y cómo juegan? Muy bien jugaron. Muy bien, ¿cómo se llama? Kevin. Kevin, ¿siempre en San Miguel, no? Siempre en San Miguel. Bueno, ahí viene Kevin, que ya es más alto que la mamá. ¿Qué edad tiene, Kevin? Trece. Trece años, o sea que está crecidito, ya alto. Bueno, ¿y usted lo controla en la escuela? ¿Cómo va la escuela? Muy bien. ¿Bien? Empezó primer año, pero bien. Ahora. O sea que hay un cambio en todos los sentidos. En todos los sentidos. Cambio en la expectativa de la edad, cambio en la escuela. ¿Y qué le gusta comer a Kevin? Kevin, de todo. De todo. Pero, ¿alguna preferida? Milanesa. Mamá, llame la milanesa que la quiero comer. Papá pizza. Bueno, Kevin, ¿cómo te encontrás? Bien. ¿Bien? ¿Estás contento jugando al fútbol? Bien. ¿Qué te gusta más, jugar al fútbol o salir con tu novia? No, jugar al fútbol. ¿Jugar al fútbol? Si tu novia te mata. ¿Y en la escuela, cómo vas? Bien. ¿En qué materias te gustan de la escuela? Naturales. Naturales, ciencias naturales. Bueno, ¿a quién es hincha de...? Boca. De Boca. ¿Y quién es tu preferido? De raza. Ninguno. ¿A quién es que le manda saludos? No sé, a ella. A mi papá. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Gustavo. Ahí está. ¿Hoy vas a comer milanesa también? Sí. Muy bien, gracias, ¿eh? De nada. No, más de las chicas de San Miguel. ¿Cómo es su nombre? Rita. Rita. ¿Mamá de quién? Muriel. De Muriel. ¿Y en qué categoría juega él? 2004. 2004. ¿Y se porta bien? Sí. ¿Hace caso? Sí. ¿Lo tiene cortito usted? Sí. ¿En la escuela cómo va? En la escuela principal. Principal. ¿Y hace caso? No hay fútbol. Si no hay escuela, no hay una nota, no hay fútbol. ¿Y qué le gusta comer a él? A él le gusta de todo. De todo. De todo. ¿Pero lo que más le gusta qué es? Lo que más le gusta sí es milanesa. Es milanesa, así que más. No le gustan los ravioles. No le gustan los ravioles. Bueno. ¿Cómo es tu nombre bien? Recordarle a la gente. El Arito. ¿En qué puesto jugás? En el medio. En el medio. ¿Sos el armador del equipo? No. ¿Y de quién sos hincha? De Boca. De Boca. ¿Y qué jugador te gusta? ¿Fuerte? Centurión. Centurión. Muy bien. ¿Le querés mandar saludos a alguien que no sea tu mamá? ¿Sabes que tenés novia o no? No. No sabe. No lo deja. Mirá que se lo saqué. Muy bien. Gracias. Vamos a la otra señora. ¿Cómo es su nombre? Sabina. La mamá de... Alexis. Alexis. Alexis, ¿eh? Alexis. Alexis, el que está acá. Sí. ¿De qué? ¿Cómo lo tiene? ¿Bien cortito usted también? Sí. ¿Lo controla en la escuela? Sí. ¿Y cómo va en la escuela? Bien. ¿Bien? ¿En qué año está? Primer año. Primer año. ¿En qué escuela? Socorro. De Quilmes. De Quilmes. Muy bien. Bueno, y a él también le pregunto a usted. ¿Le hace caso cuando usted le dice, mirá, si no estudiás, ¿no vas a jugar al fútbol? Sí. La verdad que no tuve problema hasta ahora, pero sí, siempre se lo recuerdo. Bien. ¿Tiene más hijos usted? Sí, tengo dos más. ¿Más grandes o más chicos? Más chicos. ¿Más chicos? ¿Y los vas a dejar jugar al fútbol también? Se juegan a la pelota también. ¿Juegan también? ¿Acá en el torneo de Vita? Sí. ¿En San Miguel? En 2011 es. ¿Qué edad tienen los otros? Uno, el más chico, tiene un año y el que juega en 2011 tiene seis. Bien, muy bien. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Alexis. ¿Estás contento de jugar al fútbol? Sí. ¿En qué puesto jugás? De tres. De tres. ¿Sos un defensor duro o un defensor técnico que juega? Té. ¿Le gusta más jugar con la pelota que sacársela al enemigo? Me gusta jugar con la pelota. Me gusta jugar con la pelota. Muy bien. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí, soy loquita. Sí, ¿tu novia cómo se llama? No tengo nada. Ah, ¿todavía no tenés? Bueno, tu mamá no te deja, ¿no? No. Bueno, ¿a quién es que le manda saludos que no sea tu mamá? A mi papá y a mi abuela. ¿Cómo se llama tu papá? Gerardo. Gerardo, ¿y a quién más? A mi abuela. ¿Cómo se llama? Maricela. Muy bien. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego. ¡Sigáis, sigáis, sigáis aquí! ¡Sueva, salva! ¡Franco! Muy bien, ¿eh? ¡Vase! Aprovechalo porque te la va a poner de vuelta. ¿Vos sabés que él sabe jugar ahí? ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¿No importa? ¿Está bien? ¿Está bien, Franco? ¿Está bien, está bien? ¡Va tranquilo, dale! Apretamos la salida nomás, dale. ¡Allá! ¡Diego, venga, adiós! ¡Franco, flanco! ¡Eh, Mati, andá! ¡Sobramos, Diego, siempre! ¡Ale falta, Chino! ¡Ahí está, dale, dale! ¡Vamos, Peñal, vamos a bajar la pelota! ¡Dale, Mati! ¡Vuelta, Mati, daba, andá! ¡Ay, bien, bien! ¡No hay nunca golpe! ¡Dale, que no está! ¡Vatá, acá, de acá! ¡Vaté, atá! ¡Andá, Pati! ¡Vacu, llarrate cuando pasa esto! ¡La primera fecha, Pedro! ¡Bien, Lucas! ¡Dale, Franco! ¡Corremos todas las pelotas, Franco! ¡Dale, eh, Mati! ¡Ahí está! ¡Mase! ¡Adánte la bala! ¡Aquí está! ¡Ahí está, Franco, ahí está! ¡Tanquilo! ¡Bien, bien, igual, Franco! ¡No, no, no, no! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos adelante, Mase! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bacu! ¡Te arruinqueá que te cubre! ¡A ver! ¡Te arruinqueá! ¡Dos mil! ¡Medio, hijo! ¡Medio! ¡Denía de tener miedo! ¡Él te va a cubrir! ¡Él sabe jugar abajo! ¡No la reganemos! ¡No la reganemos! ¡Bacu, dale! ¡Tranquilo! 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 ¡Vacu! ¡Tranquilo! ¡Vacu! 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 ¡Arriba la pelota! ¡Arriba la pelota! ¡Arriba la pelota! ¡Bien chiro! ¡Bien chiro! ¡Bien chiro! Vete, vete. Vete, vete. Ahí, ahí, ahí. Te toca, esperá, dale. Te toca. Vete, mamá. Viene, dale. ¡Viene! ¡Viene! Bueno, y claro, nos estamos yendo desde los 15 porque con la satisfacción de ver cómo los padres colaboran en la venta de entradas, en la atención al bufé, en la preparación de todo lo que hace a brindar un buen lugar para que los chicos, tanto los visitantes como los locales, se encuentren bien. Cediro 15, una institución para tener en cuenta, ¿eh? Y nos vamos a una pausa con esto. Vamos a una pausa. ¡Vamos! ¡Vamos! Primera, Avenida Mitre y 5 Verazategui, teléfono 4256-2941. ¡Suscríbete al canal! Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Lavadero Verazategui informa con orgullo que ingresó al grupo privilegiado de empresas que certificaron su gestión de calidad respeto por el medio ambiente y cuidado de la salud y seguridad en el trabajo de su personal. Lo que convierte a esta empresa en una de las primeras en su tipo en obtener tres certificaciones basada en ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001, además de la internacional ICUNET. Cuide su salud. Exija calidad sanitaria de las prendas que le entregan en uso en hospitales, clínicas, restaurantes e industrias alimenticias. Provisión, alquiler y venta de ropa sanitaria. Lavado, planchado, desinfección y esterilización. Único en la zona autorizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Otorgamos obligaciones oficiales. Avenida Mitre, número 1017, Telefax 4256-3320. Verazategui. Visite nuestra página web. Tuvimos la visita del Club Atlético Independiente. Para nosotros es un orgullo como verazateguense, como empleado municipal, más que nada por todo el trabajo que se hizo acá en este predio, todo mano de obra 100% municipal, un lugar donde hoy entrena un club de primera, donde un jugador como Tagliafico o Barco, que lo vemos domingo tras domingo jugar en cualquier cancha, hoy realizó un entrenamiento en nuestro predio. La verdad que está muy lindo, muy ordenado, muy limpio, la cancha como te decía, muy buena para entrenar, porque es un sintético no habitual, es un sintético más alfombrado, que uno puede entrenar tranquilamente acá porque después no va a tener problemas ni de rodilla ni de cintura, que generalmente pasa por ahí en canchas sintéticas cuando están muy aplastadas. Pero esto la verdad que encima con unas medidas muy grandes que también ayudan a lo que es el parecido de las canchas de todos los campos de primera división. Así que contentos, contentos porque sabemos que tenemos una posibilidad más cuando el clima no nos permite entrenar a nuestro predio, podemos venir acá. Obviamente nosotros sabemos que lo tenemos que cuidar también porque es algo municipio y eso está muy bueno y estamos contentos por eso. Como es la consigna de nuestro intendente, Juan Patricio Musi, queremos tener la ciudad más limpia, una ciudad linda y bueno, con el club es lo mismo. O sea, mantenemos siempre la limpieza, el orden y buscamos día a día crecer y que el club siga sumando en todo, o sea, en actividades y en mantenimiento y agregando día a día cosas nuevas. Los chicos han salido campeones en la categoría U15 y a partir de eso nuestros chicos están participando de un montón de selectivos que hubo durante el año para representar a la LMB, que es la liga donde nosotros estamos participando. Y en este caso hemos tenido en los últimos dos torneos nacionales representativos de Berazategui, estamos muy orgullosos de esto. En el béisbol se realizan tryouts, que son pruebas evaluativas donde se eligen a los jugadores. Hemos tenido cinco jugadores seleccionados, de los cuales los cinco han participado del torneo nacional que se disputó el fin de semana pasado en la ciudad de Córdoba. Y bueno, con un buen desempeño de cada uno de los chicos, hemos tenido hasta jugadores premiados a nivel nacional y eso es muy importante para nosotros. Todos estamos viviendo este momento, estamos viviendo un momento de felicidad, alegría, nos pone contentos haber quedado en la preselección, abrir un torneo nacional a Córdoba y con esperanza de que quede en la selección argentina. El béisbol acá en Argentina no se conoce mucho, pero hay distintos lugares y ciudades que lo están haciendo más visto y bueno, en Argentina hay provincias, por ejemplo Córdoba, Salta, Chubut y bueno, Buenos Aires que son las que juegan béisbol. Estoy viviendo un momento muy bueno jugando al béisbol, mis compañeros también, nos sentimos bien todos jugando juntos en el mismo equipo, yendo a jugar nacionales y nada, es un momento muy lindo. Mis sueños son poder repetir estos campeonatos, poder ir a jugar afuera, a otros países y los objetivos es seguir jugando en Berazategui y lograr las metas. Me re emociona porque es como llegar a tus sueños, pero como que hay que seguir entrenando, luchando. Muchas felicidades, mira. Son muy buenos los resultados que tuvimos en los torneos, en este torneo en principal y es re lindo entrenar acá en Berazategui y tenemos muy buenas instalaciones, por eso es muy lindo entrenar acá. Bueno, y acá tenemos uno de los hombres que más habla acá en el club, en el Departido Colegiales, ¿cómo es su nombre? Matías. Matías, ¿es técnico delegado de qué? 2004. 2004, ¿cómo se portan los chicos? No, muy bien, bien, ahí haciendo caso, con respeto siempre. ¿Y cómo van en el torneo? ¿Bien la segunda fecha? La segunda fecha empatamos, bien. ¿Y la primera? Ganamos, ganamos, sí, estamos bien. ¿Cuáles son las expectativas? No, bien, para arriba siempre, para adelante, estamos empezando la categoría nueva, agarramos recién y nada, con esfuerzo. ¿Los padres se acompañan? Sí, bastante, bastante. Bastante, muy bien. Vamos a hablar con uno de los chicos, vení, número 5, ¿cómo te llamás? Romano. ¿Eh? Romano. Bien, ¿y en qué categoría jugás? 2006. 2006, ¿y en qué puesto jugás? ¿Te gusta mucho jugar al fútbol? Bueno, ¿y a la escuela cómo vas? Más o menos. Más o menos, ¿a qué escuela vas? A la 49. A la 49, ¿y cómo se llama tu maestra? Laura. Laura, ¿es buena? Sí, muy bien. ¿Qué comida te gusta de las que hace tu mamá? Pastel de papa. Pastel de papa, justo lo que me gusta a mí, me vas a invitar a comer un día de esto, supongo. ¿Eh? Lo vas a pensar. Bueno, ¿a quién es la que le manda saludos? A mi primito. ¿Cómo se llama? Cristiano. Cristiano, ¿y a quién más? La mejor mundial. Muy bien. Muy bien, y estamos con chicos acá de colegiales, ¿son? Sí. ¿De qué categoría? 2009. 2009. ¿Y vos cómo te llamás? Mauricio. Mauricio, ¿en qué puesto jugás? Arquero. De arquero, ¿te gusta? No tanto. No tanto, ¿en qué puesto te gusta jugar? Me gustaría jugar adelante. Adelante. ¿Y se lo dijiste al técnico? Sí, pero cuando llegue a otro arquero. Ah, está bien, está bien. Bueno, quizás más adelante. Decime una cosa, ¿a qué grado vas? Ah, tercero voy. ¿A tercero? ¿En qué escuela? Es que es una salida de cerca. Sí, es cerquita de acá. ¿Y cómo se llama tu señor? Belén. Belén. Bueno, ¿te gusta estudiar? Sí. ¿Cosas interesantes? ¿Aprendés? Sí, me gusta más matemáticas. Matemáticas, mira qué bien. O sea, pensamiento lógico. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? A mi papá, que está allá en mi casa. ¿Cómo se llama? Fabián. Mi mamá está trabajando. ¿Está trabajando? ¿De qué trabaja tu mamá? De verdulera, pero ahora está allá. Ah, bueno. Está comprando algunas cosas. Vamos a comer asado con toda mi familia. Ah, qué rico, qué rico. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Pablo. ¿Pablo, también sos de colegiales? Sí, pero yo no estoy fichada. No, porque... No estoy fichada, porque me iba a fichar y llegué también. Ah, pero qué lástima. ¿Y el año pasado sí estabas fichado? No. No. Bueno, el año que viene, ¿eh? Te levantás temprano y venís, para no llegar tarde. Muy bien. ¿A quién le querés mandar saludos? ¿A mi mamá? Bueno, bárbaro, ya están mandados. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Tomás. Tomás. ¿Sos de acá, de colegiales? Sí. ¿Sí? ¿En qué categoría jugás? 2009. 2009. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. Muy bien. Bueno, dale vos, te preguntamos. No quiere. ¿Cómo se llama él? Kevin. Kevin. Kevin no quiere, le da un poquito de vergüenza. Bueno, a ver, vos, ¿cómo te llamás? Nahuel. Nahuel, sácate la mano de la boca, así me contestás. Nahuel, ¿en qué puesto jugás? Él no jugó. ¿No jugás? ¿Por qué? ¿No te finchaste tampoco? No. ¿No? Bueno, el año que viene, ¿eh? ¿Podés jugar? Bueno. Chicos, bueno, gracias. Mi abuela está muy contenta. ¿Cómo se llama, abuela? Martina. ¿Y por qué está contenta? Es porque está jugando mi nieto. ¿Y juega bien? Ay, sí. Para usted mejor, mejor de todo. Para mí eso es todo. ¿En qué club juega? Colegiales. En colegiales, muy bien. ¿Y usted es el único nieto que tiene que jugar al fútbol? Sí, acá sí. Y en otra parte no. ¿Y en otra parte no juega nadie? No. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cinco, seis. ¿Seis, cinco? Uno se fue y se me quedan cinco. Bueno, le quedan cinco hijos. Se fue al cielo. Sí. Bien. De ahí está mirando a nosotros. Muy bien, seguro que sí. ¿Le gustan estos torneos? ¿Ustedes juntan a la familia? A mí me gustan los partidos. Sí. Y en este que me escuché, junta a la familia, ¿no? Porque yo jugaba también. ¿Usted jugaba? ¿A qué jugaba? Partido. ¿Al fútbol? Sí. Muy bien, acá o en Paraguay. En Paraguay. En Paraguay, muy bien. En San Juan. Bueno, ¿y usted qué es? La hija. La hija. Mayora. ¿Y la mamá del que está jugando? Sí, de Facundo. ¿Y qué dice qué? De Facundo. Bien. ¿Y qué dice usted? ¿Qué dice bien? Y bien, estamos aprendiendo. Bien. ¿Y va al jardín? No. ¿A la escuela primaria? A la primera grado. ¿Y cómo va a la escuela? Bien. Muy bien. ¿Y qué le gusta comer? Todo. Por todo. ¿Y usted qué le hace? Porque las abuelas siempre le hacen lo que los nietos quieren. No, no quiere lo que yo hago. No quiere comer lo que le da la abuela. ¿No? Bueno. A la vez le gusta la sopa. Bueno, gracias. Digamos cuchero. Gracias. Bueno, acá ya lo tiene como espectador, lo está preparando para cuando tenga unos años más para que juegue al fútbol. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. ¿Y él? Benjamín. Benjamín. ¿Y tenés algún otro chico acá jugando? Sí, Ciro. ¿Va a jugar a la escuela primaria? ¿Tiene seis años? Ocho. Ocho años. Está jugando para San Carlos. ¿Y a vos te gusta que juegue al fútbol? Sí, me gusta, me gusta. Mira que le guste a él. ¿Y que elija a él? ¿Él edición? ¿Vos jugás al fútbol cuando era más joven? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo ahora tomó? No, ahora no. Ahora ya no. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Vamos con la mamá. ¿Está la mamá de...? De Ciro. De la esposa de él, la mamá de... De Ciro, 2009. No, que está bien. Que haga deporte y que se divierta más que nada. Que aprenda a compartir. Muy bien. ¿Bien? Sí. Muy bien. Lo importante también. ¿Vos cómo tiene más? ¿Y te gusta haber jugado a tu hermano al fútbol? ¿Sí? ¿Y vos crees que tenés ganas de jugar? ¿Al fútbol también o otro deporte? Un poco que hay jugado. A danzas. A danzas. Muy bien. A danzas, va. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, a ver. La familia completa. Hola. ¿Cómo es su nombre? Daniel. ¿Cuánto? Olivares. ¿La familia Olivares está acá? No. No, Falcón. Falcón. Falcón y Olivares. Falcón y Olivares. Correcto. Muy bien. ¿Y a quiénes están alentando? A nuestros hijos. Lucas y Iván, ese hijo de ellos. El hijo de San Carlos. ¿Y qué puesto juegas? Luquitos están, los dos están jugando abajo. Están jugando de tres, sí. ¿Es un mellillo? No, no, no. ¿Ah, los dos chicos? Son diferentes familias. No, no. No, está bien. Caramba. ¿Es un mellillo suyo, ok? ¿A dónde estás jugando? ¿Abajo también? Abajo también, sí. De tres estás jugando. ¿Trenan en la escuela? ¿Cómo van en la escuela? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Aquí fue la baja? San Justino. ¿Qué? ¿Aca, aca? ¿Es una escuela privada? Es una escuela privada. ¿Es una orientación religiosa o no? No. No, nada que ver. No, nada que ver. ¿Y qué opinas de su hijo que está jugando y...? Vienen a divertirse. No, no, no. No, no venimos a instigarlos a que sean violentos. No, 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 no venimos a instigarlos a que sean violentos. No, no, no veo que se están divirtiendo ustedes también. Sí, totalmente. Vienen a divertirse, no van a vivir de esto, te aseguro, ninguno de los dos. Muy bien. Pero vienen a divertirse. Bueno, ¿y usted qué me dice? ¿Cómo se llama su hijo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama su hijo? Iván. Iván. Vimos acá a acompañarlo, le gusta jugar a la pelota, están entrando recién en el tema del fútbol. Y bueno, lo vinimos a acompañar acá. ¿Y se divierten ustedes también? Lo divertimos también, la pasamos bien un rato. ¿Y usted controla a su hijo en la escuela también? Sí, sí, sí. Ahí anda, más o menos. Está empezando. Tienen seis años. Es por eso, es difícil. No, tienen seis años los dos. Es un año difícil para que los chicos aprendan a leer y esas cosas. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Melisa. ¿Vas a jugar a fútbol, vos? No sé. ¿No sabés? ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Practicás algún deporte? Vole y en la escuela. ¿Vole y en la escuela? No, no me gusta. ¿No te gusta nada? No. ¿Partís? ¿Partís? ¿Partís fuerte? ¿Vale? ¿Ahora está en la escuela? ¿Ahora está en la escuela? ¿Vale? 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!